Está finalizando el partido entre Japón vs Uruguay Hoy se enfrentaron en el partido Amistoso Internacional Entre 2-3 equipos Por ahora el resultado está 1-1 Ningún equipo está ganando Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Uruguay lo gane o Japón lo gane Y el próximo partido de Uruguay será Este martes 28 ante Corea del Sur Y pues aquí claramente se ve que el primer gol entra ya Los minutos 38 del jugador Valverde para Uruguay 1-0 1-0 serían al descanso Y en el segundo tiempo Japón empataría a los minutos 75 Con el gol de Nishumura para Japón Y así estarían 1-1 Pero vamos a ver las estadísticas del partido Que estaba superior todo eso Aquí se ve claramente que estaba superior un poco Japón Pero no tanto digamos Porque tenía 56% Y Uruguay todo solamente tenía 44% Por no por mucho que estaba superior Aquí vamos a ver conmigo Conmigo nos vamos a ver en el próximo video Cuídense y bendiciones Si no quieres perderte ningún video Mío ya sabes Tienes que suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificación ¿Vale? Hasta el próximo video Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!